sigo con mi parte de no sé cocinar bueno algo que me gusta hacer con el pescado es ese no tiene nada y es poner una cama de cebollas y que se queme y el humito es lo que le da sabor no le eche aceite aunque yo utilizo aceite como spray y lo que sirve es que le voy a echar un poquito de ajo y perejil antes de darle vuelta y no le estoy en panizando al menos a mí me gusta este polvo y lo que es este este de ajo y perejil simplemente lo tomo las camas que puse es para cuando le doy vuelta no se pegue el pescado del otro grado y así no al menos mi gusto bueno mi gusto y por tanto yo no he hecho sal este no le he hecho bueno aquí le estoy echando bastante a su pretil porque estoy antojada en este momento de eso pero si lo que me gusta es precisamente que quede que quede así sencillo sin darle mucho la idea es que el mismo líquido del pescado baje a la parte de la cebolla y eso es lo que sube y si pueden observar el pescado está absorbiendo lo que es esto del ajo y el perejil están nosotros polvos de sazón completas es como un freír no freír no es freír en aceite y tampoco sal porque al menos en cuanto a mi salud necesito bajar lo que es el asunto del consumo de sodio la sal por el asunto de la presión y también como necesito bajar del peso necesito dejarlo así entonces lo que hago es que vaya absorbiendo y absorbiendo hasta que ya este lo cierto ha cocinado y ya ves como están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y si se me destroza no me preocupa porque está la camita esta de cebollas que le puse esas si se queman no importa pero ya por lo menos el pescado así está como hecho el humo no le puedo decir frito sino cocinado al calor y ya eso sería todo después nada más este si queda alguna cebolla en mi caso si me gustan las cebollas entonces si queda alguna cebolla viva que no quede negra 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 este si me las puedo comer y esta es una forma fácil claro esta es tan como es para mí maíz toda desgazada destrozada porque lo estoy utilizando con este tipo de pinzas para darle vueltas si fuera para alguna de mi casa pues obviamente utilizaría una paleta más larga para poder coger completo o utilizaría un papel de hierbas y bueno así quedó el pescadito el que hice en el sartén ahí quedaron el resto de cebollas y simplemente me dejé unas cuantas porque me gusta como un poquito quemaditas ya está listo para consumir y listo así se ve emplatado utilicé dos plátanos para la parte de carbón el pescadito en camita cebolla y el chimichurri o pico de gallo ahora lo que voy a hacer en este sartén es simplemente en vez de la camada de cebolla que hice en otro vídeo es colocar este papel de hierbas y colocar el pescado ahí acomodarlo un poquito y que sean las hierbas las que en el caso lo que hice fue colocar este la hojita de hierbas de estas que vienen así ya preparadas que no hay que echarles ni sal ni nada más porque ya contiene los condimentos y ahí es nada más de darle vuelta y vuelta aquí si tengo a la mano esta otra herramienta para darle vuelta porque esta si no es para mí es para otra persona en este caso aquí alrededor se está poniendo negrito eso es por el mismo calor del sartén que lo tengo en un fuego 5 de 6 y bueno voy a darle vuelta ahora si con la paleta pero necesito no grabar bueno lo puedo grabar porque tengo las dos manos digo como pueden ver ya le di vuelta aquí lo único es bueno las franjas estas quedan porque este tipo de sartén tiene esas franjas esto con el calor el mismo pescado absorbe el sabor no es para mí entonces quedaría que es así ahorita le doy vuelta y nada más estoy entrando ah bueno ya aquí estoy bajando el calor para que con el calor se termine de cocer por dentro pero si el mismo está muy caliente y por eso se ve esta parte como negrita y además a mí me gusta utilizar el papel en ese tipo de sartén precisamente por lo mismo porque no se pega todo simplemente que el vapor del mismo pescado con el si digo el condimento que trae el papel lo va a absorber por la vaporización y vean el otro lado que les dije que el caldito iba a absorber el lo pescado iba a absorber el la vaporización con los jugos ahora le di vuelta porque si noté que del otro lado todavía le falta leche y creo que le di muy vuelta muy rápido y le he bajado el calor para que se siga cocinando por dentro y esto es nomás como darle vuelta y vuelta y luego emplatar listo así se ve así quedó el pescadito de la otra persona la ensalada y lo que gusten en su plato un montón deonas yTRAS ah y